Sabemos que Kim Garam fue popular por hacer su debut en el grupo Les Serafim, sin embargo su carrera duró poco debido a las acusaciones de violencia escolar, las cuales fueron negadas por la empresa, pero estas acusaciones siguieron aumentando lo que llevó a su salida del grupo de chicas, por lo que Garam continuó sus estudios en la Escuela de Artes Escénicas, siendo su ceremonia de graduación el 7 de febrero, por lo que reporteros pensarían que ella estaría ahí. Sin embargo la escuela aclaró que Garam no estará en la ceremonia pública, ya que al no tener una agencia y no ser una celebridad, no le da ninguna razón para aparecer frente a los medios. Asimismo se anunció que Garam ha sido aceptada en el Departamento de Actuación de Medios en la Universidad Konkuk, a la que asistirá después de graduarse. Esta noticia generó reacciones encontradas por parte de los fanáticos, mencionando que ella podría actuar en musicales, pero dudan que pueda llegar a ser parte de la industria coreana de nuevo, ya que en Corea les importan más este tipo de peleas que casos más importantes, además de que ya era momento de que promoviera en solitario, ya que de esta manera sus errores solo le afectarán a ella y nadie más. Aunque si se preguntan qué compañía la hará debutar como actriz, ya que algunos siguen creyendo en su inocencia y otros en que fue culpable. Asimismo se hizo popular en un foro coreano, donde un internauta preguntó que si ella no se hubiera ido, sería tan popular como lo es ahora, ya que cree que en términos de popularidad estaba a nivel de Jenny de Blackpink. Asimismo otros afirmaron que su visual era igual al de Sorium de Enmix, por lo que internautas pensaron que sería un gran problema para Yunjin y Unche si Garam continuara en Les Serafim, pensando que ellas no serían tan populares como lo son ahora, incluso pensando que ella pudo hacer que Les Serafim sean un grupo top. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.